¿Sabes qué es la libertad en realidad? Te diré que es mucho más que la mera ausencia de cadenas físicas. La libertad es el derecho inalienable de cada ser humano a vivir sin el yugo de la opresión, sin el peso del abuso, sin el frío desdén que deshumaniza y reduce la existencia a una lucha por sobrevivir. En cada rincón del mundo los pueblos han levantado su voz, han alzado sus manos, han derramado lágrimas y sangre en su búsqueda de libertad, porque sabemos, con cada fibra de nuestro ser, que no puede haber verdadera libertad en un mundo donde la opresión reina, donde el abuso es ley y el desdén es norma. La opresión silencia nuestras voces, el abuso destruye nuestras almas y el desdén corroe nuestro espíritu. Estos males son los enemigos de la libertad, los que intentan apagar esa chispa divina dentro de nosotros. Pero la libertad, queridos amigos y compatriotas, es indomable. Es como un río que siempre encuentra su camino, que se niega a ser contenido. La libertad es el fuego en nuestros corazones, el canto en nuestros labios, la determinación en nuestros pasos. Cuando esos enemigos de la libertad se alzan contra nosotros, debemos recordar que la libertad nunca ha sido un regalo concedido generosamente. La libertad es conquistada, es arrancada de las manos de los opresores con valentía y determinación. La historia nos ha mostrado que cuando los pueblos se levantan, cuando deciden que ya no vivirán bajo el yugo de la tiranía, se convierten, pues, en una fuerza imparable. Desde las antiguas civilizaciones que derrocaron imperios, hasta los movimientos modernos que desafían la injusticia, la lucha por la libertad, ha sido una llamada constante, una llama que no puede ser apagada. Y así, hoy, alcemos nuestra voz en un grito unísono. Declaramos que no habrá libertad mientras haya opresión, que no habrá justicia mientras existe el abuso, que no habrá dignidad mientras persista el desdén. Nos comprometemos a luchar, a resistir, a nunca rendirnos hasta que cada ser humano pueda vivir en verdadera libertad. Porque la libertad esa ansiada libertad debe ser obtenida por cualquier medio, por cualquier medio necesario. Si la lucha es inevitable, que así sea. Si el sacrificio es requerido, estaremos dispuestos, porque sabemos que sin libertad no hay vida digna, no hay futuro prometedor, no hay humanidad verdadera. Recordemos siempre las palabras de aquellos que nos precedieron, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Estas palabras no son sólo un lema, son un mandato, una llamada a la acción. Porque nuestra hambre de libertad no puede ser saciada con migajas, no puede ser apaciguada con promesas vacías. Nuestra hambre de libertad exige la lucha, exige el sacrificio, exige que nos unamos y digamos con una sola voz. Libertad, libertad o nada.